Y digamos que todos mis juegos y mis fantasías y cosas que hacía particularmente con mis primos y con mi hermano jugando con los muñequitos de Star Wars y Playmobil y todo lo demás eventualmente derivaron a que hiciéramos juegos en los que estamos recreando un set de filmación como Dios nos dio a entender y hacíamos historias relacionadas con una película que se estaba haciendo aquí o allá hasta que un día, ya mucho tiempo después, a mi tío, uno de mis tíos, mi tío Roger, que en paz descanse que falleció poco tiempo después le dieron en préstamo una cámara de video Handicam, Sony y un día llegué a visitar a mis primos y veía que ellos estaban jugando con la cámara y haciendo cosas de animación stop motion muy básicas, siempre con los Playmobil, usando el botón de grabación de la cámara para hacer los movimientos de los muñecos y me uní un día e hicimos un par de cosas que fueron pues bueno, fueron de relajo, fueron muy divertidas, pero no es por nada me descubrió, nos descubrimos con un manejo del lenguaje cinematográfico sin de verdad ni temerla usábamos planos objetivos, usábamos vistas desde un supuesto helicóptero, close-ups y todo demás y lo editábamos todo en cámara, o sea, todo era muy pedestre pero, y las historias eran realmente muy chafas, de un humor de muy mal gusto y muy grosero y de una violencia gratuita, pero eran las cosas que hacíamos y en algún punto le manifesté a mis padres, bueno, a mí me interesa hacer cine quiero estudiar cine, quiero escribir y dirigir películas y bueno, con una razonable preocupación y creo que di esa angustia digamos que sus comentarios fueron un poco hacia desmotivarme para una empresa de ese tamaño es decir, no teníamos ni el mínimo relación con una industria de cine no teníamos, digamos, económicamente forma de, pues en dado momento de enviarme a estudiar a algún sitio así que, bueno, de alguna manera lo acepté el no embarcarme en una aventura de irme a un lugar a estudiar cine o a decir, pues me vale gorro y lo hago y ahí es donde yo también, digamos, que me cargo con mucha responsabilidad de no haber decidido por mis pistolas irme pues me quedé y estudié, empecé a estudiar una carrera profesional en psicología y aún dentro de la carrera de psicología coincidí con grandes amigos con muy grandes amigos que compartimos inquietud por crear cosas aún siendo estudiantes de psicología uno de ellos incluso ya es un músico profesional de hecho dos de ellos, algunos otros se han embarcado en otras cuestiones y donde nos unía, pues las ganas de hacer algo y un buen día les dije, bueno, ¿qué tal si hacemos una película? y sin realmente saber cómo escribir un guión uno de mis grandes amigos, mi mejor amigo que vive hoy en Berlín escribió un guión, se lo echó en unos, en un par de días pedí prestar a las cámaras de video de la facultad de psicología que muy amable, muy amablemente y tal vez irresponsablemente nos prestaron y empezamos a filmar este guión que hizo mi amigo Pabel, Pabel Osorio pero realmente no llegó a mucho más, grabamos un par de escenas que quedaron muy mal porque no tenía ni idea de cómo escribir, no tenía ni idea de cómo dirigir y pasó unos meses y dije, bueno, pues la primera cosa fue un ensayo y decidí escribir un guión que se llamó Una sombra que luego se terminó llamando Mitades y que nuevamente con cámaras prestadas y con amigos lo filmamos lo que yo consideraba que era un cortometraje terminó extendiéndose hasta convertirse en un largometraje de 80 minutos finalmente la filmación de este guión que realmente el guión tenía muy poco en cuestión de formas se largó un año y tomó solo un par de días editarlo y se convirtió en mi primera película la metí a concurso y pues nació como muy buena estrella ganó el primer lugar en ficción de ese año, en el año 2000 y fue digamos como que de las experiencias que me dieron mucha confianza pero al mismo tiempo me hizo más consciente de los retos y el tiempo y el compromiso que se involucra lamentablemente no he podido dedicarme al 100%, no vivo a hacer cine yo de hecho soy profesor primero en universidad y ahorita entre universidad y una secundaria privada y sigo haciendo proyectos de hecho el último que hice fue con un auspicio de FONCA de la República de Jóvenes Creadores que fue una gran experiencia hice mi segunda, tercera película hubo un mediometraje entre estas dos que se llamó Hitler in Paradise y Réplica que es la más reciente que he hecho pues se hizo con auspicios del FONCA y ahorita estoy realizando un cortometraje con auspicios del fondo PECDA entre Conaculta y la Secretaría de Cultura de Yucatán y la Secretaría de Cultura de Yucatán y la Secretaría de Cultura de Yucatán